anda envenenada asesínica ¿por qué está envenenada asesínica? porque en el SICA no le hacen caso ¿qué cosa es el SICA? el sistema de integración centroamericana y como ella está acostumbrada a mandar en todas partes y en el SICA no le están haciendo caso y la están viendo como lo que es una vieja loca chintana bruja que cree que todos todos son sus súbditos todos son sus esclavos y todos tienen que rendirle pleitesía y todos tienen que temblar cuando habla ella y el SICA ahí dejen esa vieja loca vamos a hacer lo que nosotros querramos ¿qué es lo que ha pasado? la dictadura ha propuesto tres candidatas las tres ninguna de ellas califica y por tanto el SICA sigue acéfalo porque le corresponde a Nicaragua como país ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana mientras esta sí no hay acuerdo no hay nada entonces la dirección ejecutiva del SICA convocó a una reunión para tratar temas de presupuesto y otras relacionadas con la administración del del SICA pues esto la ha envenenado asesino porque dice ella que esto es faltarle el respeto es usurpar y entonces mandó al espía ex seguridad del estado Valdra Jensky a hacer una carta tirando sapos y culebras diciendo que hay gente que está interesada en manosear el sistema de integración centroamericana todo esto porque al no haber un secretario pues se necesita aprobar un presupuesto para que la entidad funcione el próximo año y otras decisiones administrativas en relación a cómo las direcciones y las instancias del SICA caminen independientemente de que no haya secretario eso la tiene indignada dice que la quieren engañar escuchémosla como estaba ahora pero que miraba a Ortega y le tiraba un zapato en el bigote denuncia y rechaza de manera categórica cualquier intento de usurpación porque eso es de la figura del secretario general del SICA de parte de esa denominada dirección ejecutiva sólo es una oficina administrativa interna que no tiene ninguna competencia para ejercer atribuciones que sólo corresponden a los estados miembros y a la coordinación que ejerce el secretario general del SICA esa llamada dirección ejecutiva tampoco tiene facultad para comunicarse con los estados miembros no debería están usurpando la secretaria general del SICA no pueden comunicarse sobre ningún asunto político administrativo u operativo porque eso es del exclusivo ejercicio del secretario general del SICA nuestro gobierno reitera la posición de rechazo la usurpadora y no es la telenovela es ella la usurpadora y el usurpador Ortega hablando de usurpaciones o sea está recha está enchichada como diría el pingüino Jaime porque no le hacen caso o sea ella quiere que esté o la asesina en Cacastro o esté la coronel Kirchner o esté la otra paneaguada de la asamblea porcina en la secretaría para que haya un secretario general no se lo van a aceptar tiene que caminar administrativamente el SICA y como lo están haciendo de una dirección ejecutiva entonces está indiablada llamándoles usurpadores y hablando bueno su hocico maloliente y putrefacto pues despotricando como como a ella le le corresponde no está acostumbrada y aquí dice están manoseando la institucionalidad la institucionalidad sabe esta criminal lo que es la institucionalidad sabe esta criminal lo que significa respetar una institución en el marco y dentro del marco de la legalidad si se ha limpiado el hocico que es el equivalente a lo otro que ustedes saben en el caso de ella el hocico es equivalente a lo otro se ha limpiado el hocico con la institucionalidad de nicaragua y viene a hablar de institucionalidad en el cica es que en el cica no le tienen miedo y en el cica le dicen dejen esa chintana que hablan lo que quieran vean escuchen y escuchen como está vendiablada surpando lo denunciamos lo rechazamos y contrario a todos los reglamentos y a todos los protocolos que rigen la vida institucional del cica están autodenominándose de hecho secretarios generales que es eso no está nombrado el titular del órgano establecido por el protocolo de Tegucigalpa por lo tanto no pueden continuar comunicando nada a los estados miembros sobre asuntos del cica se hace un llamado a los gobiernos de estos países cica nuestros hermanos a restaurar con urgencia la institucionalidad de este espacio regional y a cumplir con el protocolo de Tegucigalpa y los acuerdos presidenciales suscritos entre los estados miembros así o sea está rubicunda furibunda y flamígera porque no le hacen caso y habla de fraude hace tres años el zainete el fraude más grande en el que Ortega se eligió solito sin ninguna competencia y llega ahora con su hocico podrido con su chintana expuesta a hablar de fraude esta delincuente con chinelas y con chancletas y calcetines de colores habla de fraude habla de usurpar el poder habla de usurpar funciones esta maléfica criminal trepadora rufiana política esta encubridora de violaciones esta sangre fría esta aprovechada viene a hablar de legalidad viene a hablar de institucionalidad viene a hablar que de facto están haciendo las cosas cuando en Nicaragua se ha actuado de facto esta chintana maloliente viene a hablar de legalidad viene a hablar de respeto a la ley y a la norma y al marco jurídico institucional por el amor de Dios el cinismo de esta tipa es galáctico dan clase siempre estos estos descarados aquí está hablando de fraude la fraudulenta la roba votos la impone voluntad hablando de fraude ay 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 cumpliendo con las normativas los protocolos la todo lo establecido para el funcionamiento de nuestros sistemas es que vamos adelante lo contrario es hacer fraude es una secretaría fraudulenta usurpadora la administrativa sustituyendo a la secretaría general es usurpación lo denunciamos lo rechazamos y no llamamos a superar esta tendencia que no corresponde con lo que debe ser nuestro sistema anda quejate con quien vos querrás vea loca lo que pasa es que está acostumbrada cree que el sí que todo el mundo va ay es que la compañía dijo que me importa que diga lo que ella quiera mandan a delincuentes una terna de delincuentes tres delincuentes asesínica castro la amelia coronel y la otra pañaguada de la asamblea porcina no ponen dentro del marco del respeto del sica candidatos que puedan ser aceptables quieren que a penca se los acepten y todavía si no se los aceptan quieren que se que la que la que la institución se paralice porque ellos no están ejerciendo la secretaría y todavía se arrecha man todavía se arrecha que se arrecha ese problema de ella ese problema de ella está acostumbrada a orden y todo el mundo es que la compañía no me van a dejen esa chintana que diga lo que quiera dejen esa bruja que diga lo que quiera dejen esa criminal que diga lo que quiera aquí no es su finca punto dejen a esta usurpadora ella si es usurpadora ella Ortega y todos los que forman parte de esa mafia usurpan poderes de Nicaragua son delincuentes ladrones se roban casas se roban vehículos se roban cuentas se roban fincas y son delincuentes y quieren mostrarse como dignos como moralmente correctos uy 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 ay que barbaridad la institucionalidad cual institucionalidad si te la has pasado por la boca que es lo mismo que allá es lo mismo que allá a propósito de hocicos de esto ese hocico es equivalente a lo otro cuando viene de ella y exactamente viene a a volver por institucionalidad la que se ha limpiado el hocico que es equivalente a lo otro allá donde no del sol se ha limpiado con la institucionalidad y viene a hablar de usurpadores de moralidad respeten la legalidad ve que linda está horrible ve que es que es el es el cinismo en su máxima expresión a mi que me importa como me mire me tiene sin el mínimo cuidado usted señora de los anillos criminal trepadora señora cinco boyos usted chintana del carmen siga molesta porque al zika usted no lo manda manda a sus minions manda a sus zombies manda a sus hienas manda a todos los que le rinden pleitesía por miedo o por conveniencia pero en el circo usted no manda dice hachamorro viste el análisis de